Y Recibimos al centro de la pista a Diego Prieto Nuestro aplauso también para Randy Prieto Con el aplauso recibimos a su primo Suriel Ramírez Pedimos el aplauso también para su primo Carlos Navarrete Y para cerrar con coche de oro pedimos la presencia nuevamente de su mami la señora Aire Ramírez Con este hermoso abrazo y aplauso de la gente finalizamos este Vance familia fuerte los aplausos fuerte las palmas hermosas ahí para nuestra quinceañera y su mami